¡Eh, eh, eh! ¡Eh, suéltalo! ¿Para qué salvar así? ¡Eh, eh! No seas bañado. No seas abusivo, eh. ¿Por qué? Conmigo no te metas, ¿ok? Por favor. Vamos a agarrarnos, pero voy a contar hasta tres, ¿ok? ¿Estás haciendo ejercicio o qué? Primero, primero salúdame bien. Salúdame bien primero, ¿ok? Yo te digo cuando aprietes a la cuenta de tres. Una, dos, tres. Entonces... ¿Eso era Vato el que traías? ¡No! No, era normal. ¡Parecida! ¡No, hombre, no va! No, no, trae el pelo largo, anda de güero, pero nada que ver, o sea... Era tu instructor del gimnasio. ¡No! ¿Qué viene? ¡Ah, viene este! ¡Mi amigo! ¿Cómo estás, paréntesis? ¡Bien, paréntesis! ¡Bien! 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 ¿Tú sí traes bracito, pa? A ver... ¡Bien! 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 No seas bañado. No seas abusivo. ¿Por qué? Conmigo no te metas, ¿ok? Por favor. Vamos a agarrarnos. Pero voy a contar hasta tres, ¿ok? ¿Estás haciendo ejercicio o qué? Primero salúdame bien. Salúdame bien primero. ¿Ok? Yo te digo cuando aprietes a la cuenta de tres. Una, dos, tres. ¡Órale! ¡Agárrate! 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 ¡Agárrate por mamucas! Oiga, pero... Pero si se trae bote, ¿cómo lo estás hablando? No, mira, compadre. Ya me teniestra de la madre. La vez pasada me lastimó. Sí, siempre... Oye, ya no pude tocar la guitarra yo. Pues yo soy músico. Sí, hombre, pachoso. Saludó así. Te voy a decir el secreto, mira. La tachuela. Es el secreto de la tachuela. Mira, ahí está. Nada más lo pones aquí. ¡Ay, papá! Aquí está. Hazle un acercamiento, por favor, aquí. ¡No, hombre! ¡Con razón! ¡Con razón! ¡Con razón! ¡Qué vieja! Yo debía haber agarrado oxidado para que le diera el detalle. ¡No, no, no! ¿Le sacaste su otro yo? Sí, mensaje importante para toda la comunidad. Todos tenemos a un amigo que está bien mamey y bien fuerte. Y le gusta andar humillando a todos los amigos. ¡Que se piegue! ¡Que se joda! Sí, yo si le bujere la mano, cabrón. ¿Se lo merecía por afrentoso? Sí, no. ¿Para qué lo quieres? Si tú tienes a un amigo que está siempre de afrentoso y que anda siempre humillando, haciéndole bullying a todos, ponte la tachuela. Mira, aquí mero. ¡Véngase! 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 ¡Ahí te va! ¡Véngase! 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 ¡Véngase!